Esta tarde tenemos la chance de dialogar con el presidente de AMIA, Moslinetsky. Amos, gracias por estar con nosotros en este contexto, en la previa de una fecha muy especial, el 30º aniversario del atentado a la AMIA. Y te quería preguntar primero cómo está viviendo la institución esta fecha. Bueno, la verdad es que son tres décadas ya, 30 años parece mentira, del atentado. A partir de ese momento, el trabajo de memoria y de reclamo de justicia pasó a ser parte del ADN de la institución. Es parte nuestra, pero especialmente en un año como este, de 30 años, que también estamos celebrando los 130 años de la institución, así que cae en un momento muy especial, como cuando fue el atentado, se estaban celebrando los 100 años de la institución. Así que es muy especial y lamentablemente seguimos con el paso de los años y sin justicia. Estamos hablando de un crimen de deshumanidad, el peor ataque que sufrió la Argentina, el peor ataque terrorista que ha sufrido el país. Y aún no hay una sola persona respondiendo. Así que el reclamo de justicia continúa y continuará hasta que se haga justicia. Así que lo estamos viviendo de una manera muy especial, con muchos acontecimientos, muchas acciones de memoria. Internacionalmente, algo que nos hace sentir bien, sentimos mucho apoyo. Tanto delegaciones que vendrán al acto de muchos países, como instituciones o países que están también conmemorando en el mismo momento, en muchísimos países, en muchísimas embajadas, por todos lados van a estar conmemorando este acontecimiento. Así que es un momento muy especial. Vos decías recién muchas acciones de memoria, ¿no? Año tras año también el desafío de seguir ejercitando la memoria y ya cuando pasan 30 años el desafío es mayor. ¿Cuáles son las acciones más destacadas que está realizando este año? Sí, muchísimas acciones como todos los años, pero bueno, como te decía, siendo 30 años, este año se están intensificando mucho las acciones de memoria, en lo que llamamos el mes de la memoria, que empezó el 18 de junio y continuará durante un mes. Hemos realizado una acción muy fuerte con Jairo en el CSK, con más de mil personas, también más familiares de las víctimas, cantando una canción muy emblemática que es Venceremos, ya está circulando, así que lo pueden ver, es muy emocionante. Es realmente el audiovisual de este año por excelencia y me parece que es muy simbólico, donde hemos reunido a un montón de familiares que se han acercado y se han abierto, para nosotros es muy importante que ellos se encuentren en la AMIA, su casa, un lugar donde poder expresar lo que están sintiendo y un lugar donde juntarse y juntos hacer oír su voz. Tenemos también muchas personalidades, casi 120, del ambiente artístico, de todo tipo de ámbitos que están contando qué ocurrió y dónde estaban en ese momento, el 18 de julio de 1994. Todos sabemos y todos recordamos en qué lugar estábamos, dónde estábamos, y es muy interesante cuando ellos lo cuentan. También algo inédito que se hizo este año, era una deuda pendiente, que es una obra teatral realizada por familiares de las víctimas, no actores que se transforman en actores. Es muy conmovedora, hemos agregado funciones porque ha tenido mucho éxito, está muy bien presentada, lo recomiendo muchísimo. Hay también una muestra que se llama Nosotros, que se está exhibiendo en este momento en el edificio de la AMIA, donde empleados en la institución exhiben una foto, cada uno de ellos exhibe una foto de una persona asesinada en este lugar, que también trabajaba en el edificio y realizaba actividades similares, o las mismas de las que ellos hacen hoy en día, en una muestra de continuidad y una muestra de identificación. Amos, recién hacías referencia a algunas de estas acciones en las que están involucrados además familiares de las víctimas del atentado. ¿Cómo es el trabajo de AMIA con los familiares? Bueno, es un trabajo muy especial que se hace. Por un lado, tenemos la tristeza de que muchos familiares han fallecido y ya no están y no han podido ver justicia. Generación de familiares que ya no están y no pudieron ver a aquellos que asesinaron, a sus hijos, a sus hermanos, a sus seres amados, responder por sus actos. Y por otro lado, tenemos muchos familiares que no tienen memoria evidencial, porque eran muy chiquitos o no habían ni siquiera nacido. Entonces el trabajo tiene que ser muy completo. Tratamos ante todo de involucrarlos con acciones de las que ellos son parte. Esto que te contaba del acto, el encuentro que hicimos en el SSK, mismo la obra teatral. Tratamos de que ellos vengan y participen y se sientan parte. Hace unos años ya que la AMIA tiene como política que en los actos del 18 de julio participen la mayor cantidad posible de familiares. Y este año en particular vamos a poner acento en homenajearlos a ellos, por el ejemplo que nos dan, por el trabajo que vienen haciendo, por ser un ejemplo de continuidad. Así que son protagonistas de esta acción de memoria y de este reclamo de justicia. Y obviamente damos el homenaje a las víctimas cada año, el reclamo por justicia, contra la impunidad. Ya son 30 años de impunidad. Y seguir ejercitando la memoria, ¿no? Cuán importante es esto y cómo se trabaja desde AMIA con el tema de la memoria. Correcto. Estamos convencidos y lo decimos siempre, pero es importante recordarlo que hay una máxima vieja de la persona va a seguir viviendo siempre que la recordemos. Entonces, el ejercicio de la memoria se transforma en algo esencial. Y también nuestra tradición habla mucho de eso. En el judaísmo hay mucho trabajo relacionado con la memoria. Se dice Iskor, una oración de recordación, todos los años. Estamos por entrar pronto en tres semanas de duelo, en donde constantemente recordamos lo que nos pasó en el pasado. Nos recordamos no solo la destrucción del templo primero, sino también el segundo. Y todo, angustias y cosas malas que nos sucedieron, incluyendo también el atentado a la AMIA. Entonces, la memoria es parte nuestra. ¿Cómo se vincula el atentado a la AMIA, en el que ya estamos en las puertas de estos 30 años, con lo que sucedió en Israel hace poco más de nueve meses? La verdad es que venía pensando que el atentado a la AMIA, el atentado a las embajadas, fue un preludio de ataques terroristas de alta envergadura que sucedieron y vinieron luego de estos ataques. Atocha, el 11 de septiembre en Nueva York, India, es decir, Niza, Bataclan, si nos ponemos a pensar, fueron los primeros de una gran ola de desastres, donde el mundo no está todavía entendiendo la magnitud. Y por ahí tuvo su magnitud y su punto máximo, en este pogrom que hemos vivido el 7 de octubre en Israel, donde vimos lo peor de la aberración humana, vimos cómo el terrorismo, en su máxima expresión, atacó civiles en forma despiadada, secuestrando ancianos, secuestrando bebés, ultrajando mujeres. Y es la misma matriz de odio, el mismo desprecio por la vida. También, como tantas veces la justicia lo ha dicho, quien está detrás y quien estuvo detrás de los atentados a la AME, la embajada, fue la República Islámica de Irán. Y también sabemos que estuvieron detrás de este pogrom que el mundo ha sufrido el 7 de octubre. Así que es parte de esta misma matriz de odio y es parte de la misma violencia. Y por una buena vez, el mundo debe entender que el terrorismo no es enemigo de Israel, que el terrorismo no es enemigo solamente de la comunidad judía, no es enemigo solamente de los Estados Unidos, de Francia, es enemigo de la democracia, es enemigo de la libertad, enemigo del diálogo religioso, enemigo del respeto por las minorías. El mundo debe entenderlo y no siempre lo está haciendo. Vemos que hay mucho silencio de complicidad, vemos que hay muchas organizaciones internacionales, muchas agrupaciones sociales que no lo comprenden. Pero me parece que es un momento de que lo entiendan. Si hay que nombrar algo auspicioso, me parece que podemos estar satisfechos que en la Argentina, afortunadamente, todavía el diálogo se mantiene. El antisemitismo no ha pegado como ha pegado en todos los lugares del mundo. Quizá ese sea un punto positivo a remarcar. También creemos que el atentado a la AMIA y el terrorismo sigue siendo algo que trasciende. Hemos recibido aquí hace unos días, aquí en la AMIA, hace unos días a gobernadores de distintas agrupaciones. También hemos recibido esta última semana a legisladores que pertenecen a distintas agrupaciones y para nosotros es muy auspicioso y es muy positivo que personas y autoridades y miembros de la clase política que piensan distinto tengan un punto de convergencia, un punto de unión en la memoria, en el recuerdo de este atentado. Digamos, son 30 años de reclamar justicia, de ir contra la impunidad. ¿Cuál puede ser el mensaje a la sociedad argentina? El mensaje es claro. Mientras continúe la impunidad, mientras que no haya justicia, seguiremos reclamando. El paso del tiempo no puede ser una causa de olvido, no puede ser una causa de silencio. La injusticia, la impunidad en la causa AMIA manifiesta muchas falencias del Estado. Muchas falencias legislativas, falencias en la prevención, en la investigación, falencias en la seguridad y muchísimas más. Entonces, hay algo aquí que está mal. Hay una justicia que no está funcionando y cuando la justicia no funciona, la democracia no es completa. Por lo tanto, seguiremos hasta que sea la justicia y seguiremos ejerciendo la memoria. Por lo tanto, invitamos a toda la sociedad a que se una a nosotros en el reclamo de justicia, levantando la voz de la memoria y el reclamo de justicia y verdad. El jueves, 9 y media de la mañana, jueves 18 de julio, en Pasteur 633, bajo el lema El terrorismo sigue la impunidad también, los invitamos a todos a que se unan a nosotros. Vamos, es importante que todos estemos presentes este jueves en el Acto Central. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos de esta manera. Gracias.